En este año extraordinario, donde hemos tenido el enorme apoyo y la ola de solidaridad de todos los voluntarios de las entidades sociales que trabajan en red con el Ayuntamiento de Cartagena desde hace muchos años, pero sobre todo que han dado una respuesta urgente y necesaria a todas las familias en esta crisis sanitaria, creímos conveniente hacer extensible el premio voluntariado, el premio al voluntario, a todos los voluntarios de las entidades sociales y sobre todo cumpliendo las medidas de seguridad sanitaria, que las recomendaciones que nos vienen impuestas, por eso lo hemos hecho en determinados grupos. Y hoy le ha tocado el turno a las entidades relacionadas con el dispositivo de entrega de alimentos y con el teleacompañamiento a las personas mayores que hicieron un excelente trabajo, sobre todo los voluntarios jóvenes que estuvieron pendientes de cualquier necesidad de nuestros mayores para combatir su soledad y para que tuvieran los medicamentos y la comida y que incluso se salvaran muchas vidas gracias a su trabajo y también en esa entrega de alimentos y esa atención a personas sin hogar dentro del dispositivo. Cartagena tiene muchos voluntarios activos y eso es una suerte y sobre todo que se encuentran fuertes para poder afrontar la situación en el presente y en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!